Bénico, excéntrico, mi flow de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi, mini-mi, mini-mi A la Doncho Fusil, a las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siempre la poderosa Mi super bañada en oro, bien placosa Un combo y atrás, cuidando la zona Los radios sonando, pendiente cualquier cosa Oscuros los vidrios, de la trocan que ando Para ver una plebe, ya ando enamorando Deseando, deseando llevarla pa'l cuarto Disculpe comando, candario ocupado Mi aroma a las morras, me las vuelve locas Le lavo el perfume oloroso a todas horas Les gusta mi esclava de oro, color rosa Reloj diamantado que me marca la hora Y así suena, Real Martínez Hey, sí, sí, sí Fresita egocéntrica, mamonchita me gusta Seré seria con todos, conmigo disimulas Disimula, disimula que este chacal te gusta Miras mis tatuajes y hasta más te enculas Te gusta este vago, tú no tienes la culpa Lo que apunto le pego y te apunte disculpas Tú ya no te aguantes, ven, solo disfruta Solo no te espantes cuando mires mi fusca Bélico, excéntrico, mi flor de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi Mini-mi, mini-mi, al lado un chofusil A las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siempre la poderosa Mi super bañada en oro, bien placosa Un combo y atrás, cuidando la zona Los radios sonando pendiente de cualquier cosa Para ti, para ti Mini-mi, mini-mi Mi super bañada en oro, bien placosa Mi super bañada en oro, bien placosa